Antón Lozada da la campanada con su reacción tras la espantada de Vox al escuchar el gallego. ¿Sí? ¡Oh! El politólogo gallego Antón Lozada está consiguiendo gran repercusión en las redes sociales por un vídeo de 25 segundos que ha subido tras ver la espantada de los diputados de Vox del Congreso al escuchar a un diputado hablar en gallego desde la tribuna. En las imágenes en las que Lozada habla precisamente en gallego, dice Amigos de la ultraderecha y amigos de Vox, gracias por esta honra en nombre de los gallegos, de las gallegas, en la lengua gallega. Como decía Castelao, la ignorancia es muy atrevida. ¿Sí? ¡Oh! Ha rematado en un vídeo que en menos de una hora acumulaba más de mil likes. Todo ha ocurrido cuando en el Congreso de los Diputados ha abierto en gallego su primera sesión plenaria de esta legislatura, con la mayoría de los diputados portando pinganillos. Nada más comenzar el debate de los diputados de Vox lo han interrumpido y han abandonado el hemicidio. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha estrenado en el primer pleno del Congreso de la decimoquinta legislatura dando la palabra al diputado socialista José Ramón Besteiro, que siendo natural de Lugo, ha comenzado el debate de reforma del reglamento del Congreso en su lengua materna. Es una honra que me permite estrenar la traducción de mi lengua, que es símbolo de la riqueza cultural del país. Ha dicho al tiempo que se escuchaba la traducción simultánea y se veía a algunos diputados utilizando los auriculares. Sin embargo, segundos después, la portavoz de Vox, Pepa Milán, ha querido interrumpir el discurso para protestar, y Armengol le ha recordado que no le correspondía el turno. En ese momento, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo y han dejado los auriculares en el escaño del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ante la presencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha aplaudido junto con otros diputados la salida de los de Abascal. Boas, deputados e diputadas de Vox abandonan o Congreso cando o deputado galego José Ramón Besteiro comeza a falar na sua lengua. Amigos da ultradereita e amigos de Vox, grazas por esta honra en nome dos galegos, das galegas e da lengua galega. Como dicía Castelao, a ignorancia eche moi atrevida. Sia. 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 Sia.